Yo prometo riqueza, llevarte al mundo extraordinario, que solo puede ofrecerte un amor triste de millonario, que solo puede ofrecerte un amor triste de millonario. Yo tengo las manos rudas, dejando de dar con la barra en la tierra, tengo la piel morena, que con la tuya también se lleva, yo no te prometo nada, tengo del pobre la esperanza, y de algún cariño grande, verás querida, que bien te alcanza. Y de algún cariño grande, verás querida, que bien te alcanza. Amor de millonario, no te puedo dar, no tengo la riqueza que me gustará, la noche que me quieras te vas a enterar, que bien te alcanza. Amor de millonario, no te puedo dar, no tengo la riqueza que me gustará, la noche que me quieras te vas a enterar, que bien te alcanza. No he donado, no he donado. Amor de millonario, no te puedo dar, no te puedo dar, no te puedo dar, no te puedo dar. No pude, ya para la próxima, no pasa nada, ya no vamos con nada después de todo esto, del COVID este. Mujer, sabes que, te di mi vida, te di mis besos, y ahora te dejas. Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alegro sin decirme un adiós. Mujer, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alegro sin decirme un adiós. Mujer, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alegro sin decirme un adiós. Mujer, yo que pensaba que era todo para ti, y ahora te alegro sin decirme un adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!